Pili María, Madre, Maestra, Guía Nuestra, hoy vengo a pedirte disculpas, como sé que lo hizo el ingeniero Rodolfo Hernández, acompañada de todas las mujeres que lo rodean, su madre, su esposa Socorro, su vicepresidenta Marilén Castillo, todas a pedirte disculpas por el utilizado indebidamente tu nombre durante esta campaña. Sabemos que esto te ha herido profundamente, como ha herido a muchas hijas e hijos tuyos, a muchas marianas y marianos en todo Colombia, que al oír esas frases sintieron una lágrima que les atravesaba el corazón. Vengo a pedirte, Virgen María, que nos des el ton de la palabra perfecta, que nos permitas unir a los colombianos, en particular el próximo domingo, 19 domingo, que todos los colombianos nos vamos a congregar para definir el destino de Colombia en las próximas elecciones. Te pido que cualquiera sea el resultado de esta votación, sea acorde con tu corazón y nos permita pasar por encima de todos los algaros de todas las naciones diferentes y opuestas, para unirnos, reconciliarnos y abrazarnos como un pueblo devoto a tu nombre y poder construir todos juntos la Colombia que tus sueños para nosotros. Gracias, Virgen María Madre Nuestra. Amén.